Buenas tardes. Es un honor dar la bienvenida a todos a la inauguración del Salón Héroes de Malvinas. En este día tan significativo, el 2 de abril, recordamos y rendimos homenaje a los valientes que defendieron nuestra soberanía en las Islas Malvinas. Este espacio servirá como símbolo permanente de nuestro compromiso con la memoria y la historia de nuestra Nación. Preside en este encuentro la señora Ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Diana Mondino. El señor Ministro de Defensa, Luis Petri. La señora Secretaria General de la Presidencia de la Nación, Karina Milei. El señor Subsecretario de Vocería y Comunicación de Gobierno, Manuel Adorni. Nos acompañan el señor Jefe del Estado Mayor Conjunto y Jefes de los Estados Mayores Generales de las Fuerzas Armadas. Señores Secretarios y Subsecretarios del Gabinete Nacional. Autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Autoridades del Ministerio de Defensa. Veteranos y familiares decaídos en la gesta de Malvinas. A continuación, escucharemos las palabras del señor Subsecretario de Vocería y Comunicación de Gobierno, Manuel Adorni. Muy buenas tardes a todos. Veteranos de Guerra de Malvinas, familiares, funcionarios. Es un honor compartir este momento con ustedes. La Casa Rosada es patrimonio de todos los argentinos. Es un emblema de nuestra nación y como tal tiene que reivindicar a nuestros héroes de la patria. Por eso, es el lugar en el que desde hace algunas semanas volvieron a tener espacio nuestros próceres. Los que definieron la extensión territorial de nuestra patria, como José de San Martín y Julio Argentina Roca. Y los que definieron la identidad nacional de las ideas fundadoras, como Manuel Belgrano y Juan Bautista Alverdi. En línea con esta reestructuración que lidera la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el ex Salón de los Pueblos Originarios, que es donde estamos precisamente ahora, pasa a llamarse Salón Héroes de Malvinas. Cuando muchos sectores ponen banderas partidarias por encima de nuestra insignia nacional, estos hombres fueron a defender nuestra bandera, que es nuestro tesoro más preciado. Por eso, este espacio se va a encargar de recordarlos como merecen, por sus hazañas, pero sobre todas las cosas, por sus valores. La Argentina como única bandera, porque no hay ninguna otra por encima del emblema nacional. El coraje como modo de vida, porque la historia siempre recuerda a quienes dieron un paso adelante. Y el profundo respeto por sus camaradas, a quienes siempre llevan con ustedes. A la edad en la que muchos jóvenes están decidiendo qué estudiar o cómo proyectarse en la vida, ustedes la responsabilidad, el valor y la fortaleza de ir a las Malvinas, poniendo en juego sus vidas en representación del país. Quiero homenajear especialmente a Ricardo Atkins, héroe de Malvinas, que este fin de semana fue asesinado en manos de unos cobardes delincuentes. Ricardo era un comando anfibio que había participado en la Operación Rosario, en la cual, junto a un grupo de camaradas, tomó el cuartel de los Royal Marines e hizo la bandera argentina en las islas. Nos sentimos honrados de contar con la presencia de su familia en este acto. Queremos expresarle nuestro más sentido pésame en su pérdida. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias para que los responsables paguen por este crimen. Es nuestro deber defender a los héroes de Malvinas como ellos defendieron nuestras islas. El gobierno de Javier Milei conoce de primera mano la gesta de Malvinas. Nuestra vicepresidente Victoria Villarruel es hija de un valeroso veterano de guerra. Por deber histórico, este gobierno siempre va a reclamar la soberanía de nuestras islas. Pero lo va a hacer desde la verdad, sin populismo pomposo, que en más de 40 años no ha logrado resultados. Una guerra que empezó por una especulación política no se va a solucionar solo con declaraciones políticas. Para terminar, no quiero olvidarme de agradecer a sus familias. Algunas hoy aquí presentes. Su apoyo inquebrantable y amor incondicional son un pilar de nuestra historia y testimonio de la unidad que sostiene nuestra nación. Detrás de cada héroe de la patria hay padres, hermanos y parejas que acompañaron y lo siguen haciendo a cada uno de nuestros veteranos. Y a ustedes, nuestros héroes, eterna gratitud, su coraje, sacrificio y dedicación no será olvidado. Son un ejemplo para todos nosotros y un orgullo para todos los argentinos. Su legado nos inspira y sepan que durante esta presidencia y en esta casa siempre van a ocupar el lugar que merecen. Gloria, honor y respeto a los héroes de Malvinas. Muchas gracias y ¡viva la patria!